Hola que tal, bienvenidos a Marcas de Cerveza Estamos aquí hoy para hablar del fabricante Cervezas Damas donde nos han enviado estas tres cervezas que elaboran ellos de manera artesanal nos encontramos con una Indian Pale Ale, una Tropical Fruit Pale Ale y una Vice Beer, una cerveza de trigo Este fabricante tiene una historia muy resumida la verdad es que tuve la oportunidad de conocerla de la mano de Antonio de uno de los creadores de esta cerveza y es básicamente un proyecto que nace de dos amigos que comenzaron a elaborar cerveza de manera artesanal en sus casas y haciendo unas especies de catas improvisadas entre amigos y familiares y viendo la gran aceptación decidieron ponerle un poquito más de empeño y hacer que esta cerveza llegara a un público desconocido a una tercera persona y es lo que está pasando ahora mismo la tenemos aquí en el programa, vamos a ir catando una a una de cada de estas cervezas ellos comienzan a elaborar cervezas aproximadamente en el 2012 y la verdad de allí en adelante tienen este tres tipos de cerveza me comentaba también Antonio la vez que estuvimos hablando que tienen solamente una receta fija que es la cerveza de trigo ya estas dos me imagino que serán recetas que irán cambiando dependiendo a lo que opinen su entorno, sus amistades, las catas que hacen ellos en sus casas porque eso sí me comentó Antonio en el momento que no pierden la oportunidad de hacerle probar a sus amigos cervezas y ir probando distintas recetas es de verdad lo que es el gremio de la cerveza artesanal, lo que es el mundo el hecho de no quedarte estancado allí ir evolucionando, ir cambiando, ir quitando y poniendo cosas que van a hacer que tu producto sea mejor para la tercera persona para el consumidor que está aquí tanto ustedes que están detrás de la cámara como yo pues nada, vamos a ir probando poco a poco dejo también aquí para que vean los siguientes vídeos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima salud